En el Hotel Beverly Hills se llevó a cabo la conferencia de prensa que da el puntapié inicial a la promoción de la pelea entre Manny Pacquiao y Timothy Bradley que se disputará el próximo 9 de abril en Las Vegas, Nevada. Se dice que esta será la última pelea, la de la despedida del congresista filipino. En concurrida conferencia de prensa inició la gira promocional del último baile dentro del ring para Manny Pacquiao. Inicié en el box para ayudar a mi madre y a mi familia y ahora termino mi carrera para ayudar a mis connacionales. Pacquiao dejará el pugilismo para enfocarse en sus funciones políticas, un movimiento aplaudido por su entrenador Freddie Roach. Estoy emocionado por esta pelea que será la última para Manny Pacquiao y más aún me emociona que Manny algún día sea presidente de su país, las filipinas. Manny Pacquiao es el mejor peleador de su era, con ocho títulos mundiales. Es algo que no se volverá a ver. Es algo que te pertenece para siempre, Manny. Bob Arum, promotor del filipino, también aprovechó para agradecerle por tantos años de sociedad. Quiero decir que ha sido un gran honor promoverte, y quiero que ustedes reciban a uno de los grandes peleadores y humanitarios de nuestra época, mi amigo Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. El Pacquiao, que en 65 peleas ha salido victorioso 57 veces, con 6 derrotas, tiene asegurado su lugar con los inmortales del deporte, y es el único que ha ganado campeonatos en ocho divisiones distintas. Estoy feliz de colgar los guantes después de todo lo que he conseguido, aunque ese día estaré triste, pero así es la vida, no puedes seguir en el ring para siempre. En cuanto a Tim Bradley, es un rival familiar. Se han enfrentado dos veces, con un triunfo para cada uno, el de Bradley bajo mucha controversia. Y aunque no se espera una gran pelea espectacular, el peleador de Palm Springs dice que la tercera no será igual a las anteriores. Creo que será diferente, será una pelea emocionante. Es la despedida de Manny Pacquiao y ambos queremos ganar. Finalmente, Teddy Atlas, entrenador de Bradley, concedió que el gran atractivo para este combate es la oportunidad de despedir a Pacquiao. Parte del interés de esta pelea es ver a un gran peleador por última vez. Los precios de los boletos oscilarán entre los 150 y 1,200 dólares, y se recomienda a toda la afición que los compre lo más temprano posible para evitar tener que pagar precios de reventa. Desde Beverly Hills, soy Enrique Aníbal Gutiérrez, para VozTV, la voz del deporte.